Había falta de Ojeda sobre Reche, sin embargo, Carolina, se viene troncoso, la agarró mal Vallejos, aparece Benito Estraba, bien abajo, Olivier, de vuelta, Lorena... ¡Gol! De Boca, ¡Gol! Del Boca de toda la vida, el abrazo de todas y el derechazo, casaca número 16, la L de Lorena, minuto 9, segundo tiempo, gana Boca, 1-0. Y tenía que ser Lorena Benítez, que ha sido hasta acá la mejor de la cancha, la que clarifica, la que limpia las jugadas, está de espaldas, es dificilísima, pero gira y saca esa pelota que cae llovida para meterse justo a las espaldas de la arquera, si no la hubiera sacado. Julieta Blanco, que ha sido de las mejores del partido, se mete justo donde no llega, la guardameta de gimnasia es un golazo y es merecido para Boca y para Lorena Benítez. ¡Gol!